Bueno, soy Tefa Jextel, estuve trabajando, bueno, este año, soy periodista, reportera gráfica, como me han puesto ahora también, y bueno, estuvimos trabajando este año en un portal de noticias que, bueno, hace muy poquito cerró, que era 21%, y bueno, durante todo este año, que fue bastante agitado, si se quiere, en materia de muchos hechos, realmente de importancia, de mi parte, por lo menos, quería destacar este año lo que fue, bueno, el conflicto entre canteristas, camioneros, el Estado, ¿no? Y realmente fue como una suerte de un antes y un después, ¿no?, para la lucha de las sierras, básicamente porque, bueno, teniendo en cuenta que ya habían pasado 10 años, 11, de lo que fue la era del Acuerdo Marco, donde, bueno, era otro contexto y realmente la ciudadanía no tenía la conciencia que este año demostró. En esta oportunidad, bueno, realmente fue como asambleísta también, pero bueno, realmente como periodista se pudo notar la importancia que realmente, la carne que ha tomado en la ciudadanía este hecho, ¿no?, esta problemática. Así que, bueno, un poco realmente lo que fue los días de, bueno, que estuvo la plaza tomada, las calles tomadas, fue una postal realmente atípica, que en nuestra ciudad, por lo menos, no se había vivido de tal mané, con tal contundencia. Veo realmente a toda la ciudadanía preocupada y, bueno, y realmente con muchas ganas de que esta ley, que, bueno, si bien no es la solución, es un paso, la ley de paisaje protegido, realmente fue importante como este 2 de octubre de este año fue un hecho, un día histórico, si se quiere. Un abrazo que se dio, bueno, en la plaza Las Banderas, donde, bueno, realmente se notó el apoyo de toda la ciudad andil que ha tomado a la causa de las sierras como propia y, bueno, realmente con eso un poco ver también el interés de las organizaciones, el rol de las instituciones en materia de, bueno, de estar con su firma, pero también con su presencia, apostando por el futuro de Tandil, que así, bueno, se dio con el apoyo a la ley. Así que, bueno, ese básicamente, para mí por lo menos, ha sido un hecho que en nuestra ciudad este 2011 fue para remarcar y, bueno, realmente importante para nuestra ciudad. Igualmente, hay que ahora todavía esperar que realmente se ponga en práctica la ley de paisaje protegido en todas sus aristas, pero por lo menos la importancia que le impuso la ciudadanía para que esto se cumpla fue realmente destacable. Gracias. Gracias. Gracias.